hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al tutorial donde vas a aprender cómo estar cambiándote entre un jailbreak y otro conservando todas tus repos todos tus tweets y todas las configuraciones de tus tweets lo que vas a ver ahora es un tweet absolutamente gratuito que permite realizar todo esto se encuentra en la repo de big boss y además tiene solamente dos ajustes lo mismo que está viendo acá en pantalla es así de siempre estarlo utilizando y es lo que te voy a mostrar a continuación recuerda que todo este método que vas a ver ahora no va a estar tocando tu información personal ni tampoco va a estar tocando la versión de ios en la que se encuentra ahora tu dispositivo así que habiendo entregado todas estas recomendaciones comenzamos lo primero que debes tener presente es que tiene que estar ingresando al gestor de paquetes que tú tengas por preferencia es decir la aplicación con la cual tú instalas los tweets que puede ser concilia cebra o instalar en este caso la demostración la vamos a estar realizando concilio así que una vez que abramos la aplicación tenemos que venir acá al apartado de fuentes y esperar a que estén todas cargando y este truco se encuentra en la repo de big boss que viene instalado en todos los gestores de paquete por defecto así que simplemente venimos acá al buscador y tenemos que estar escribiendo el nombre de este y se llama i am lazy que es como que yo soy un perezoso un flojo bueno este tweet lo hace francamente todo por ti así que ahora simplemente presionamos allí en el botón de obtener y cuando se habilite el banner lo vamos a estar tocando y se van a estar instalando todos estos tweets junto con i am lazy no te preocupes es absolutamente normal así que presionamos allí en confirmar esperamos a que se descargue cada uno de ellos y luego va a comenzar la instalación de todos estos paquetes y cuando termine se va a estar habilitando el botón de listo ahora simplemente lo vamos a estar presionando y está listo para ser utilizado así que ahora vamos a venir a las configuraciones de nuestro dispositivo y una vez dentro vamos a estar buscando la acá y ahí lo vamos a tener i am lazy y las configuraciones son así de sencillas lo primero es crear el respaldo de todos tus tweets la segunda opción está restaurando tus tweets a partir de un backup así que simplemente presionamos allí en el botón del más y si es que vas a utilizar este respaldo para estar cambiando de entre un jailbreak y otro tiene que estar utilizando la versión estándar en caso que te vayas a quedar con el mismo vas a elegir la versión sin filtros así que nos vamos a ir con la primera y luego nos pregunta si es que tengo el almacenamiento necesario mi dispositivo para estar realizando todo lo que es este respaldo para estar revisando aquello tú le puedes dar allí en cancelar y tiene que estar regresando y bajar hasta donde dice acá en general luego personas arriba en información y acá te va a estar apareciendo todo lo que es la capacidad como puedes ver arriba y el espacio disponible así que si cuentas con lo necesario vamos a estar regresando ahora las configuraciones de este tweet le damos nuevamente y crear un respaldo en la forma estándar y ahora simplemente confirmamos y ahora mismo nos va a estar mostrando a través de esta pantalla con esos puntos verdes cuál es el avance de todo lo que es este respaldo al principio está generando un listado de todos los paquetes instalados luego está realizando un filtro por el usuario que los acaba de instalar luego empieza a reunirlo todo en un archivo empieza a crear el archivo de el instalador donde todos van a estar juntos y cuando termine es así de simple nos muestra el tiempo que estuvo tomando para crear todo este respaldo obviamente eso va a depender de la cantidad de tweets que tú tengas instalado en tu dispositivo e incluso nos muestra la ruta donde puedo estar encontrando este mismo archivo de respaldo tiene dos opciones acá a presionar en ok o estar exportando lo si es que tocamos allí ese botón bueno me da todas las opciones si te das cuenta es un archivo un total el que yo puedo estar enviando ahora a cualquiera de las aplicaciones o guardándolo en archivos o enviándolo a mi computador si es que deseo y lo que vamos a hacer a continuación es estar eliminando este jailbreak de taurin para estar cambiándonos al de un cover así que vamos a reiniciar nuestro dispositivo luego lo vamos a encender y cuando ingresemos a la pantalla de bloqueo así que ahora vamos a estar abriendo la aplicación de taurin que es el jailbreak que tiene realizado este equipo marcamos la opción de restore root fs y presionamos allí en el botón de jailbreak y a continuación va a empezar a quitar todos los tweets del dispositivo dejándolo absolutamente limpio sin rastro de este jailbreak y luego nos va a aparecer este mensaje que nos señala que es necesario estar reiniciando el dispositivo para que termine de realizar esta limpieza así que vamos a presionar allí en ok y esperamos a que el dispositivo se reinicie una vez que lo haya hecho a continuación vamos a hacer el jailbreak ahora con la aplicación de un cover así que presionamos allí en el botón de jailbreak y esperamos a que avance luego nos va a aparecer esta tarjeta simplemente tenemos que deslizar allí hacia abajo dice que para continuar con el proceso del jailbreak el equipo se va a reiniciar así que presionamos allí en ok y esperamos a que regrese una vez que lo haya hecho colocamos allí el código en nuestra pantalla de bloqueo vamos a estar abriendo nuevamente la aplicación de un cover para continuar con este jailbreak así que presionamos allí el botón azul y van a empezar a aparecer todas estas letras que se van moviendo a una velocidad más rápida eso ya es una buena señal eso significa que se está realizando el jailbreak con toda tranquilidad así que esperamos a que termine y una vez que lo haga va a aparecer esta tarjeta simplemente deslizamos hacia abajo nos va a decir que no ha ocurrido ningún error es necesario un último reinicio para que el dispositivo regrese ya con el jailbreak realizado así que presionamos allí en ok y esperamos a que regrese una vez que lo haya hecho desbloqueamos nuestro dispositivo y ya en la segunda página nos va a estar apareciendo sidia recuerda que en esta parte tiene que estar conectado a los datos móviles o al wifi y vamos a estar abriendo este gestor de paquetes esta aplicación para instalar tweets así que esperamos a que las fuentes terminen de cargar todas si te das cuenta no fue necesario tener que estar añadiendo ninguna de ellas todas han cargado automáticamente no se eliminan cuando tú realizas un jailbreak y te cambias entre otro y una vez que termine de cargar te va a aparecer este mensaje presionas allí en actualizar todo pero antes de presionar allí en confirmar vamos a tocar donde dice allí en seguir poniendo en cola y vamos a bajar al buscador y acá vamos a buscar nuevamente al tweet i am lazy ahí lo vamos a tener le vamos a dar acá en instalar y ahora sí con todos esos paquetes presionamos ahora en confirmar y esperamos a que la descarga de cada uno de ellos junto con su instalación esté finalizando y una vez que lo haga se va a habilitar el botón de reiniciar springboard es un reinicio rápido lo vamos a estar tocando allí y cuando nuestro dispositivo regrese vamos a estarlo desbloqueando y a continuación nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro dispositivo y vamos a estar buscando el tweak acabamos de instalar y ahí lo tenemos i am lazy y para comprobar que nuestro respaldo esté acá vamos a presionar abajo donde aparecen en las opciones y tengo dos para estar escogiendo la primera estar exportando el backup y si te das cuenta ahí te está mostrando el que realizamos allí hace un rato o si que también quieres estarlo eliminando en este caso no lo vamos a realizar porque vamos a restaurar todos los tweets de regreso al dispositivo así que presionamos allí en restaurar y te pregunta si quieres hacerlo con la última copia que se realizó o con alguna en particular que tú quieres seleccionar en este caso como solamente hemos hecho una le vamos a decir que esté realizando el respaldo de la última ahora nos da el mensaje de confirmación vamos a presionar allí en yes y a través de esta ventana nos va a estar mostrando todo el proceso de restauración una vez que termine te da las siguientes opciones estar actualizando los iconos en la pantalla de inicio hacer un respiro hacer ambos o hacer ninguna lo que yo te recomiendo es la tercera así que la vamos a estar eligiendo para que haga ambos procesos esta opción va a estar tomando allí unos segundos más así que ahora esperamos a que termine una vez que regresemos del respiro desbloqueamos nuestro dispositivo y papá una y lo puedes estar viendo todo está funcionando allí sin ningún problema y podemos ver que están todos nuestros tweets allí instalados tal cual lo teníamos configurado y hace un rato con taurín pero ahora todo funcionando con el jailbreak dan cover si quieres aprender más del contenido del jailbreak recuerda que luego que te suscribas y activen la campanita dirígete en la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y hay una en particular que tiene el nombre de tutoriales y en el interior de esta vas a estar encontrando tantos otros vídeos como el que te acabo de enseñar yo para que puedas estar llevando tu dispositivo a otro nivel y todo esto paso a paso explicado nivel novato así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo